Hola chicos del curso de fenómenos de transporte en el día de hoy vamos a resolver un problema de segunda ley de Newton este problema dice así un chorro de 100 pies cúbicos por segundo de un cierto fluido se está moviendo en la dirección X positiva a 20 pies por segundo el chorro choca contra un bifurcador en reposo en tal manera que la mitad del flujo se desvía hacia arriba en 45 grados y la otra mitad se dirige hacia abajo y los dos flujos tienen una velocidad final de 20 pies por segundo descarte los efectos de gravitación determine los componentes X y Z de la fuerza necesaria para mantener el bifurcador en su lugar contra la fuerza del fluido recordemos que la ecuación del balance de momento es la siguiente la sumatoria de fuerzas es igual a la doble integral en una superficie de control de ρ por b por b.n de A más de A de T de la triple integral sobre un volumen de control de ρ de de B aquí es importante notar que estamos trabajando en estado estacionario por lo tanto este término es cero y lo que vamos a tener que hacer es plantear estas ecuaciones tanto para el eje X como para el eje Z notemos que en las ecuaciones nosotros tenemos un vector normal ya ese vector normal siempre es normal a la superficie de control ya entonces nosotros vamos a tener tres superficies de control que nos van a preocupar que va a estar esta a la entrada que le podemos llamar el punto 1 va a estar esta acá que va a ser una salida le podemos llamar 2 y esta otra que va a estar acá a la que le podemos llamar 3 entonces aquí tenemos vectores velocidad cierto y está este vector velocidad que sería una velocidad 2 sí y acá tendríamos acá abajo en la posición 3 tendríamos otro vector velocidad que sería un B3 y bueno claramente aquí a la entrada tenemos el vector velocidad que es B1 ya como dato denunciado y lo voy a anotar inmediatamente las tres los tres vectores velocidad son iguales o sea en términos de magnitud la magnitud del vector 1 va a ser igual a la magnitud del vector 2 igual a la magnitud del vector 3 y en este caso igual a 20 pies partido en segundo bien pero lo que yo les quería mostrar era el vector normal el vector normal apunta siempre hacia afuera de la superficie de control por lo tanto aquí el vector normal tiene la misma dirección y el mismo sentido que este vector velocidad 2 aquí ocurre lo mismo este es el vector normal aquí hay un vector normal y acá el vector normal es hacia afuera ya recuerden que este vector normal nos da en este producto punto el signo de este término ya y recuerden que cuando se forman 180 grados como en este caso el coseno de 180 grados es menos uno y acá vamos a tener que se forma un ángulo de cero grados por lo tanto en este caso tendríamos un signo positivo bien además tenemos fuerzas debidas a la presión ya que en este caso es la presión atmosférica pero hay una presión si bien vamos a ocupar un truco y eventualmente esa presión no va a participar dentro de las ecuaciones es importante notar cuál es el sentido de esos vectores de esas fuerzas debidas a la presión las fuerzas debidas a la presión siempre van hacia adentro del fluido por lo tanto acá tendríamos una presión que va hacia adentro este sería un de 1 a 1 acá tendríamos una presión 3 por el área 3 y acá tendríamos una presión 2 por el área 2 si esas serían las tres fuerzas que estarían participando en en este sistema sin embargo recuerden que cuando estamos trabajando con presiones trabajamos con las presiones manométricas y de esta forma nos nos ahorramos un problema que es el identificar que la presión atmosférica está en realidad siendo aplicada en todas en todo el en todo este sistema o en todo este volumen de control y aplicar esta presión atmosférica en todo este volumen de control la verdad es que se hace complejo por eso trabajamos con presiones manométricas y como en acá vamos a considerar justo el punto de entrada y justo después de la salida las presiones son todas atmosféricas por lo tanto todas estas presiones manométricas van a ser cero entonces las únicas fuerzas que vamos a tener de este lado va a ser por una parte la suma la fuerza de reacción en X y la fuerza de reacción en Z ya bien una vez que ya hemos explicado más o menos este problema vamos a plantear primero la fuerza en el eje Z ya entonces a este término le voy a llamar 1 no a este término le voy a llamar alfa y a este otro término le voy a llamar beta mi término alfa va a ser igual la fuerza de reacción en Z y la voy a considerar positiva en el sentido hacia arriba ya y por el otro lado beta vamos a tener este término que en realidad recuerden que este término nos dice si estamos sumando o restando ya si es entrada o salida y este término es el que nos va a dar un poco el signo de esta de esta variación de momentum en el tiempo ya entonces tendríamos voy a colocar acá el b.n para recordar que el b.n es igual a la magnitud del vector velocidad por la magnitud del vector normal por el coseno del ángulo que se forma entre estos dos vectores ya recuerden que estos vectores normales son paralelos si que los vectores velocidad entonces si tenemos una entrada el ángulo va a ser igual a 180 grados si aquí hay una entrada y por lo tanto el coseno del ángulo es igual a menos 1 si tenemos una salida en cambio el ángulo que se forma es de 0 grados y por lo tanto el coseno de ese ángulo es perdón 1 si bien y con eso tenemos trabajado este término que está acá ya y recuerden que el el signo ahora lo va a dar este vector que está acá ahora estamos considerando las fuerzas en z entonces este dibujo que está acá tenemos que considerar que este vector velocidad lo estaba dibujando en verde así que voy a seguir dibujándolo en verde voy a tener un vector velocidad hacia arriba y voy a tener un vector velocidad hacia abajo así y yo aquí podría dibujar el eje este sería un y tongo un eje y este sería un eje y acá todos esos vectores unitarios bien y este es el vector velocidad 2 y este es el vector velocidad 3 y además sabemos que se forma un ángulo acá de 45 grados y acá se forma otro ángulo de 45 grados ya pero veamos primero el vector v2 que está hacia arriba voy a rayar con este azul y resulta que este vector v2 tiene dos componentes tiene un componente en el eje x que le podemos llamar v2x y tiene un componente v2x ahí se nota súper bien y tiene un componente v2i perdón z entonces la suma que estamos haciendo ahora es en el eje z por lo tanto vamos a querer sumar este vector v2z con un vector v3z que va a ir hacia abajo ya y recuerden que cuando tengo un ángulo y yo quiero saber este vector que sería este mismo vector lo que yo hago es multiplicar este vector que sería v2 por el seno opuesto seno del ángulo y entonces acá sería sería ro ro por v2 seno de 45 grados por v2 por el área 2 cierto estamos asumiendo recuerden que ninguno de estos términos depende de de la posición en el área por lo tanto todos salen de la integral y este de a es simplemente el área ya ya y tengo eso y este v2 es en el eje positivo ya ahora ahora vamos a restarle esta fuerza que está en el eje que va hacia abajo cierto y sería ro v3 seno de 45 grados y este es el componente de esta fuerza acá v3z y multiplicado por este producto punto de a que sería por v3 por el área 3 bien y ahora tenemos que empezar a ver si es que encontramos alguna similitud y si se fijan a o sea alfa es igual a beta entonces yo podría colocar acá frz es igual a este ro v2 seno 45 grados por v2 por a2 menos este término que está acá ya y ahí esa es la ecuación para calcular el frz bien que cosas sabemos que podríamos utilizar para simplificar esta ecuación sabemos que todas las velocidades son iguales ya por lo tanto este podría podría borrar este numerito de acá porque son todas iguales a un b en el fondo y con el área que hacemos con el área y aquí ocupamos algo que está en el enunciado y se fijan acá el chorro choca contra un bifurcador en reposo de tal manera que la mitad del flujo se desvía hacia arriba y la otra mitad hacia abajo o sea que q2 que estaría acá es igual a q1 medios y q3 que sería este flujo volumétrico que viene hacia abajo también sería igual a q1 medios y son iguales recuerden que una forma de escribir este flujo volumétrico es igual es igual a una velocidad por un área cierto si las velocidades son iguales si estas velocidades son iguales y estos q son iguales entonces necesariamente las áreas son iguales entonces aquí tenemos que podemos borrar este subíndice y si se fijan nos queda rho bs945 por b por a es decir estos términos se van porque son exactamente iguales y la fuerza de reacción en el eje z es exactamente igual a cero lo que tiene sentido pues no hay ninguna otra fuerza que esté involucrada en en este sistema en este chorro y por lo tanto si la mitad va hacia arriba y la mitad va hacia abajo la única forma de que se quede quieto es que no hay una fuerza de reacción bien analicemos ahora la fuerza de reacción en z la fuerza de reacción en z va a ser el único componente dentro de la perdón en x en x la fuerza de reacción en x va a ser el único componente de la sumatoria de fuerzas porque recuerden que este término de presión se hace cero porque estamos en presión atmosferca ya y también cualquier término que dependa de esas presiones en 2 y en 3 pero pero si vamos a tener un componente de momentum que entra y vamos a tener dos componentes de momentum que salen uno va a estar dado por el v2x y otro va a estar dado por el v3x ya espero que se vea bien porque este componente v2 tiene un componente en x y tiene un componente en z nosotros vamos a considerar este componente en x lo mismo para v3 v3 tiene un componente en x perdón en x y en z ya y nosotros ahora vamos a hacer la suma en x recuerden también que este v.n solo nos dice el signo si es entrada entonces vamos a tener un componente negativo y si es salida va a ser una suma ya entonces nos lanzamos a escribir la ecuación completa fr en x va a ser igual al momentum que entra va a ser un rho por una velocidad 1 de entrada ya por un v1 punto n si por este v.n es decir por v1 menos si ahí está lo que aporta ese producto punto y por un área 1 si ahí tenemos rho b y b por a b por a y ahora nos interesan los términos de salida más rho por v2 y aquí el componente que me importa es el coseno este es el seno este es el coseno b2 coseno coseno de 45 grados por b2 a2 y vamos a sumar además lo voy a escribir acá abajo un rho por un b3 por coseno de 45 grados por b3 a3 noten que ambas son sumas porque ambos están de acuerdo en el mismo sentido del eje x ya por lo tanto ambos se suman o sea ambos cosenos son o sea este se podría considerar como el coseno de menos 45 por ejemplo pero el coseno es una función par por lo tanto el coseno de 45 es igual al coseno de menos 45 ya y lo que nos importa es que este componente es positivo según el eje x bien aquí que podemos ver para poder simplificar tenemos que este b1 es igual a b2 es igual a b3 tenemos que a2 es igual a a3 pero considerando que si ustedes se fijan q1 o q3 es igual a q1 medios entonces podemos encontrar una relación entre el el área 1 y o entre el área y q1 a ver sería q1 medios es igual a b por el a2 por ejemplo y eso quiere decir que a2 sería igual a q1 partido en 2b ya entonces podríamos reemplazar estas áreas que están acá estas áreas que están acá las podríamos reemplazar por q1 partido en 2b ya y y aquí podríamos escribir a1 podríamos escribirla como q1 partido en b ya veamos qué pasa con esta con esta simplificación o con con este cambio de unidades o estas igualidades esto va a ser igual a menos ro por b al cuadrado por q1 partido en b ya más ro b coseno de 45 grados por b por a2 que sería q1 partido en 2b más ro por b y ahora estoy anotando este término de acá el asociado al b3 ro por b por coseno de 45 grados por b3 o b y el área 3 sería esta que sería q1 partido en 2b podemos hacer algunas simplificaciones cierto ahí se me va un b aquí se me va un b aquí también se me va un b voy a seguir desarrollando el f la fuerza de reacción en x sería menos ro por b por q1 más ro b coseno de 45 grados por q1 más más ro b estoy anotando este término por si acaso coseno de 45 grados por q1 ah perdón ya este era q1 medio y este también era q1 medio y si se fijan estos dos términos son iguales ya por lo tanto si yo lo sumo me va a quedar ro b coseno de 45 por q1 esto sería igual a menos ro por b por q1 más ro b q1 coseno de 45 grados y aquí yo podría cierto factorizar ro b q1 factor de 1 menos coseno de 45 grados y este es el valor de frx y este lo voy a encerrar y para poder resolver el problema necesitamos saber cuál es el valor de ro cuál es el valor de b y cuál es el valor de q1 vamos a ver esa información si está en el enunciado el q1 sería 100 pies cúbicos por segundo la velocidad la velocidad era 20 pies partida en segundo y la densidad no está en el enunciado pero yo voy a utilizar la densidad del agua y estamos en el sistema por lo tanto la densidad del agua es igual a 62 43 libras perdón masa partido en volumen libras masa partido en pie cúbico y ojo que esta es una fuerza una fuerza por lo tanto esta libras masa tengo que transformarla en libras fuerzas ya y eso como lo hago esto va a ser igual a rho por b por q1 y aquí en realidad lo que quiero hacer es el análisis de las unidades esto quiero que quede en libras fuerzas aquí el rho es libra masa partido en pie cúbico la velocidad es pie partido en segundo y el q1 es pie cúbico partido en segundo por lo tanto se van los pie cúbico y voy a dividir por gc por 1 partido en gc y las unidades de gc son libra masa pie partido en segundo cuadrado y arriba me queda libra fuerza y si se fijan se van las libras masa se va el pie se van los segundos cuadrados y el resultado me queda libra fuerza entonces lo único que tengo que hacer a este resultado es agregarle una división por gc si voy a ver si este problema lo tengo resuelto este problema lo tengo resuelto para una densidad de 62 43 gc igual recuerden que gc es igual a 32 174 voy a notar de nuevo las unidades libra masa por pie partido en segundo cuadrado partido en libra fuerza por si y por 1 menos coseno de 45 y eso nos da que la fuerza ojo que yo había puesto esta fuerza como positiva es decir una fuerza hacia el sentido en el sentido del crecimiento de x sin embargo el resultado obtenido frx al reemplazar los datos es igual a menos 1137 libras fuerza aproximadamente y que el resultado sea negativo quiere decir que la fuerza en realidad debiera ir en contra del crecimiento del eje x lo que tiene sentido considerando que estamos impulsando un chorro hacia la derecha y para que este bifurcador se mantenga en su lugar es necesario impartir o aplicar una fuerza en el sentido contrario al crecimiento del eje x bien con eso completamos este problema espero que haya quedado claro ya chau 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 chau